En el año 1833, mientras Isabel II era proclamada reina de España en medio de revueltas carlistas, y en América del Sur el poder naval inglés ocupaba las Islas Malvinas, nació Delfín Olmedo, en la Madre Patria. Años más tarde, migró al Uruguay, donde se habría desempeñado como notario, para luego trasladarse a la Argentina, fijando residencia en la provincia de Corrientes. En 1855, mientras Sarmiento vuelve a Buenos Aires y efectúa su primera visita al Delta del Paraná, en la ciudad de Corrientes nacía Doña Lucía Verón, quien año más tarde se convertirá en la esposa de Delfín Olmedo. En el año 1879, el presidente Avellaneda nombra ministro de guerra al general Roca, quien preparó luego un ejército de 6.000 hombres para llevar a cabo la controvertida conquista del desierto. Ese mismo año, en la provincia de Corrientes, contraían enlace Don Delfín Olmedo y Doña Lucía Verón. De este matrimonio nacieron 10 hijos, entre ellos, Ciro, Lidoro, Miguel, Galatea, Zayda y Sesostris. Estas circunstancias históricos familiares y los antecedentes de la prensa provincial, permiten comprender los genes ideológicos y periodísticos de Sesostris, quien, años más tarde, fundaría el diario El Territorio en la provincia de Misiones, por entonces, a un territorio nacional. Sesostris Olmedo nació en Mercedes, Corrientes, en 1889, y fue el último hijo de Don Delfín y Lucía Verón. Siendo un joven idealista, hizo sus primeras armas en periódicos del Monte Caseros y Paso de los Libres. Allí formó su experiencia, que luego pondría en práctica al radicarse en posadas. Siendo a un niño, Sesostris migró al Uruguay en el año 1900, guiado por su tío, un padre dominico. Allí se instruyó en la disciplina que abrigaría hasta el final de sus días. En 1914, fundó en Corrientes el periódico Adelante, editado en la imprenta La Lucha, de la localidad de Monte Caseros. Tenía este periódico un gran tinte político, exponiendo de Sesostris su inclinación irigoyenista. Pocos años después, se casó con el Ciro Ortega, poniendo a sus hijos nombres de la literatura clásica. Gloria, Rolando, Exadio, Clonio, Rodio, Adaluz, Auraleda y Alia Ede. En 1920, fundó el diario Renovación, que resultó de una corriente tan opositora al oficialismo, que al poco tiempo Olmedo es perseguido en su provincia por el gobierno autonomista que, en su implacable presión sobre el medio, destruyó la imprenta La Lucha. En 1923, Olmedo llega a Posadas. Se instala en una vivienda sobre la calle Santa Fe y reabre en esta ciudad su imprenta que mantiene el emblemático nombre de La Lucha. Primero en la esquina de Belgrano y Colón, luego en Santa Fe y Feliz de Azara. Publica entonces la revista Herato y el periódico Nueva Época, siendo, paralelamente, corresponsal del diario La Época de Buenos Aires. Por esta época, los pobladores del territorio nacional estaban al margen del proceso eleccionario. El gobernador era designado por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado. Dependía del Ministerio del Interior y duraba tres años en sus funciones, pudiendo ser reelecto. La actividad política de los habitantes de Misiones estaba limitada al ámbito local de sus diversos pueblos, en los cuales solamente podían elegir a su juez de paz y a sus concejales. Ante este panorama situacional, hasta parece lógico que en la década de la sanción de la ley Sáenz Peña, los habitantes de los territorios nacionales se inquietaran aún más por sentirse excluidos de poder elegir tanto a sus autoridades locales como nacionales. En este contexto, el 2 de junio de 1925, y en rueda de amigos, la mayoría radicales como Sesostris, vio a la luz El Territorio, un diario que nació demócrata a ultranza, combativo, vigoroso, trazando programas, abriendo sendas hacia ideales superiores, y que, a pesar de ser su fundador, un poeta soñador, no perdió su pasión de marcar a través de sus líneas periodísticas las falencias de sus adversarios, manifestándose como un claro y decidido opositor a la dictadura. Cuando Olmedo funda El Territorio, en Misiones existía solamente el diario La Tarde, fundada en 1912 por el español Mariano Díaz. Por esta época, la población estaba sedienta de novedades, y el diario, que se expresaba de una manera muy particular, pasó a ser la novedad del momento. La estrategia de lo publicado por el diario fue que Sesostris poseía un aparato de radio de alta calidad, con el cual escuchaba las noticias importantes en horas del mediodía a través de los programas de radio El Mundo de Buenos Aires. Tomaba nota y lo publicaba en la edición vespertina de las 5 de la tarde. Con el tiempo, el diario, cuya impresión se realizaba con una prensa marca Marinoni, comenzó a salir a la calle de madrugada. En 1926, las denuncias realizadas desde la portada del diario, originaron allanamientos dictaminados por el juez federal Vázquez, llegando incluso a poner bajo resto a Sesostris y arresto domiciliario a su mujer, El Sira. Fundó, en 1928, el Comité de la Unión Cívica Radical y Rigoyenista, con sede en la calle Santa Fe, entre Colón y Félix de Azara. En esa empresa política lo acompañaron Roberto Martí, Eugenio Ayrol, Aníbal Lesner, Alberto Paik, Eugenio Rodríguez, Antonio Báez y Julián Millán. Tal fue el accionar de Sesostris que hasta el vecino más indiferente de Posadas pudo detectar su compromiso y protagonismo para con la vida social de Misiones. Sobre todo, a partir de 1930, cuando José Félix Uriburu inaugura la década infame, uno de los periodos de gobierno más funestos de la Argentina. De esa experiencia provienen estas palabras de Sesostris. A los perseguidos, a los torturados, a los que comieron el pan amargo del exilio, a los que, como yo, supieron de la mordaza y del calabozo. En el año 1932 se suma al diario el poeta Salvador Lentín y Fraga, con tan solo 17 años, joven militante y discípulo de Sesostris. También Manuel Antonio Ramírez fue colaborador del diario El Territorio en tiempos de Sesostris. En los años 30, la década infame, Sesostris cargaba contra el gobernador de facto, Carlos Acuña, a quien no reconocía como autoridad legal. Tras varios allanamientos a la imprenta a la lucha, el gobierno emprendió una persecución ideológica que llevó a la cárcel a menos a 400 misioneros opositores, entre ellos al mismo director, quien, abarrotada las prisiones, fue alojado, junto a otros reos, en los barcos El Pontón y El Sirio, anclados en medio del río Paraná, frente a las costas de Posadas. Ante estos hechos, Salvador Lentini Fraga tuvo que ponerse al frente del diario, organizando la redacción, secundado por doña El Sira, esposa de Sesostris, quien ostentaba la misma pasión que su marido. Asimismo, sus hijos colaboraron hasta con la limpieza del lugar, bajo la atenta mirada de su madre. Sesostris dirigió el diario El Territorio entre 1925 y 1938, año en que fue sucedido por Germán de la Ferrere, escritor y aventurero, conocido por su seudónimo Germán Drás, para luego quedar en manos de Humberto Pérez. A lo largo de esos trece años, Sesostris puso las páginas del diario al servicio de tópicos esenciales, destacándose entre muchos el apoyo al germen de la provincialización. Invitaba diariamente a sus lectores a asistir a las reuniones del movimiento, en oposición a las publicaciones de los diarios El Debate y La Tarde, que pugnaban por la antiprovincialización. Su esfuerzo y empeño tendría éxito varios años después, en 1953, cuando Misiones se hace provincia. Otra destacada acción fue la abierta adhesión del diario El Territorio a los ideales paraguayos durante la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, que se libró entre 1932 y 1935. En sucesivas publicaciones, Sesostris atacaba los ocultos intereses de la guerra por parte de algunas empresas petrolíferas, defendiendo no sólo la tierra paraguaya, sino también sus efectos en las regiones linderas de Argentina, Brasil y Uruguay. Esta visión integracionista encierra los primeros esbozos de unidad cuya culminación sería el Mercosur, concretado en la década del 90. El lado menos conocido de Sesostris es el de su talento como escritor no periodístico. Inclusionó en narrativa con ensayos y novelas y en poesía se destaca su gran habilidad como sonetista. También desde el arte, Sesostris enfatizó su compromiso con los valores humanos, conjugando la moral, la política, la historia, la cultura y el amor. De su producción fueron publicados los siguientes libros Amor y dolor Sueños de oro y Horas tristes en 1921 Flores en sueños y recuerdos en 1923 Misiones bajo el terror y La canción de la fuente en 1934 Motivos tucumanos y Mil sonetos en 1960 y Cantos y poemas en 1970. Cuando Sesostris se alejó del periodismo activo siguió escribiendo sus colaboraciones. En síntesis, democracia, derecho, integración y provincialización le valieron al periodista persecución y estrago que sin embargo nunca desalentaron las llamas de sus ideales de progreso y libertad de prensa. Más bien la inflamaron. Alguna vez escribió Me siento un obrero común un obrero del pensamiento quizás el menos capacitado el más humilde y los latigazos de fuego esos que liagan sus cuerpos y envenenan sus almas también desgarran mis carnes y empenachan de protestas mi espíritu. Sesostris Olmedo falleció en Tucumán el 14 de mayo de 1971 a los 82 años de edad. Justamente un 14 de mayo fiesta de la revolución por la independencia en Paraguay país al que tan decididamente defendió cuando fuera víctima de aquella brutal e innecesaria guerra. Fue considerado por quienes lo conocieron un amigo fiel un político apasionado un defensor de los derechos del hombre poseedor de un encendido temperamento. Su anecdotario periodístico y su lucha ideológica permiten valorar virtudes que lo encumbran entre los pioneros del periodismo con compromiso social y político. Pero más allá de valorar su vocación periodística y su responsabilidad en el nacimiento del diario del territorio debe reconocerse en Sesostris la gesta de haber formado una raza de redactores misioneros. Yo siempre he sido fuerte yo siempre he luchado he nacido para la lucha y sin quererlo siempre estoy en brega la tregua me violenta me debilita me fastidia me enloquece. Sesostris Olmedo Sesostris Olmedo